Fútbolístico, bueno, esa colesión no estaría faltando en las manos. Esa es la milagro del hombre que se le veía a todos los demás de los 90 años del partido, incluso explicado por la agitación, no pidiendo pitidos para los jugadores, pidiendo aplausos, pidiendo amigos, no creo que la capital, la capital. No quiso descuidarse Leo Messi porque descuidarse es, entre otras cosas, tener un seguro por el que pagas de más. En este caso lo que tienes que hacer es muy duarte, que es venirte. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero la cosa no está igual en todo el país. Andrea Sánchez, buenos días. Buenos días, Javier, así es. Tenemos nubes y precipitaciones posibles. Precipitaciones en puntos de Cataluña, también en Baleares, en puntos del Cantábrico y por la tarde incluso en puntos del Colas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!